Violencia de Pregunta La curiosidad del grande nunca morirá El domingo el morfódromo estalló Cuando albóndiga va, albóndiga viene La cantante Laura Miller contó sobre los hechos de violencia De género que le tocó sufrir Venía todo medio en bole hasta que Fiel a su estilo La abu de Nacho se copó poniendo la carga en la Víctima Vamos a hablar un momentito con Laura Que está pasando momentos muy difíciles Muy dramáticos Sí, la verdad que sí ¿Qué pasó con esta persona que te maltrataba? ¿Cuánto tiempo llevaban de relación? Bueno, fueron dos años y monedas De los cuales no fue continuo Obviamente yo había una alerta en mi cabeza Que me decía que algo no estaba bien Entonces yo me separaba Y estaba dos meses sin estar con él Y después volví a perdonarlo Bueno, obviamente por Te prometen, te juran Que van al psicólogo, que te lloran Que lo entiendas, que por favor Que también en algún punto juegan Obviamente son torturadores de la autoestima En su entorno ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? Habría que preguntárselo a él Y a tantos hombres ¿Tú lo que hacías para que te pegara? ¿Cómo yo? ¿Hiciste algo? ¿Tú lo que hacías para que te pegara? ¿Cómo yo? ¿Hiciste algo? ¿Algo anormal? ¿Algo malo? No, lo que pasa es que el tema es que nadie tiene el derecho a levantarte la mano Ya sé, ya sé Pero el motivo por el momento de levantarte la mano Ah, ¿los motivos? Ah, no, cualquiera Desde tocar la llanta del auto con el cordón Está mal hecha mi pregunta ¿Qué motivaba que ese hombre tenía que... ¿Qué le disparaba a él? Porque la verdad que es una... No, no, no... Oye la corta, por ejemplo, tu escote Porque viste que a algunos le pasa por ahí A pesar de la cobertura del imprescindible y solitario Gómez Rinaldi Legrán le metió tensión al almuerzo Sí, creo que esta pregunta te la enseñan en la escuela de las ex-ex-divas Digo, Jiménez le salió con lo mismo a Banucci Pero el ogro... No, el ogro... No, el ogro... Era, era violento Bueno, parece un santo Yo no lo conozco, ¿eh? Pero lo veo en la tele, cuando lo hacen notas Y parece como un gordito... Claro, es todo amoroso No, titi, titi, no, no ¿Vos le hiciste algo para que te pegue o no? ¿Vos le hiciste algo para que te pegue o no? Sí, hijo, vas pero vas con todo No, no Te juro que nunca me voy a imaginar Yo sé que uno se pelea con el novio y le das una cachetada Y él te puede dar otra y nos pasa nada No cachetada nunca peguemos Y a la convención de rubias también asistió Rochimarengo Que se sumó desde su Twitter para defender a capa y espada la... Pasión inquisidora de la dueña de la mesa Twitter de Rochimarengo Panco a la señora Mirtha Legrán Sus preguntas, su estilo, su elegancia y su belleza única Jamás habrá una igual Hipócritas, dejen de decir lo que la gente quiere escuchar Muchas mujeres y hombres provocan a su sexo contrario para que se saquen y golpeen Buscá ejemplos en tu familia, no los busques en la TV Yo digo lo que quiero, es mi opinión Te invito a que no me leas Besito Violencia de género Rochimarengo que desató una polémica No justificó la agresión pero algunos la provocan Dijo la rubia conductora Una frase bastante desafortunada pero bueno, muchos la atribuyen a su falta de formación Dice lo primero que se le venga a los pies Y hablando de cortitas y al pie, recordemos que la señora ostenta un lindo currículum en el rubro Entre la torpeza y la agudeza Investigar a toda costa Roberto, mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón Como tienen inclinaciones homosexuales ¿No podría producirse una violación? ¿No podría producirse una violación? Siguiendo con la experimentada anfitriona que tiene al miedo como minuta en el menú Vayamos al momento en que a través de un video La invitada difunde su mensaje y le grande pide Lágrimas, señor director Que el director saque los ojos llenos de lágrimas de esta mujer que está sufriendo, pobrecita 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 Es duro pero, o sea, me cuesta mucho Siempre me pone una mano encima y no me ve nunca más Igual es lo que dice Yo pido disculpas, formulé mal la pregunta, me disculpo No nos ensañemos Legrán le hizo una pregunta heavy La forzó hasta el llanto y le pidió al director que enfoque las lágrimas Pero después se disculpó como corresponde Ojo, cuando el invitado viene frágil, muchos le erran a la pregunta Tal es el caso de Fantino, Salazar y la ingesta de agua al naturado Lo que siempre le recriminé a él es porque yo siempre me lié los platos rotos Los platos rotos, sí Todos los nervios que me generó todo esto y me sigue generando, la verdad Porque... Está bien No, ya sé que debe ser... ¿Sabés qué pasa? Me duele a veces la gente que dice Uy, ella expone todo Yo nunca expuse nada ¿Querés agua sin hielo? No, no, no ¿Querés agua sin hielo? Hay estilos y estilos Doña Morfodromo es cero agua y 100% hielo Ring, ring Teléfono para los pañuelos de Nazarena Van a estar con nosotros la señora Nazarena Vélez Por primera vez después de la tragedia que ha vivido Está muy sensible, me dijeron Así que vamos a tener cuidado, a tratarla con mucho cariño Con mucha suavidad, con mucho afecto Y con mucha emoción ¿Estás medicada a Naza? Sí Sí, estoy medicada Sí, estoy medicada Un sedante, ¿no? Un sedante, claro Sí, sedante Claro Es tu gran preocupación, Tiago, ¿no? Tu chiquito ¿Tres años y medio tiene Tiago? ¿Tiago? Pregunta por el padre Todo el tiempo La muerte de su hermana Tremendo La muerte trágica además Nosotros la vivimos muy de cerca Pobrecita Bueno, ya no se fue Basta Basta, sí Basta Basta Vamos a tener cuidado, a tratarla con mucho cariño Basta Bien, volvamos a la señora Que mientras nos enseña el ABC del respeto Se permite sus preguntitas ¿Qué hacías para que te pegara? ¿Cómo? ¿Hiciste algo? ¿Qué hacías para que te pegara? ¿Cómo? ¿Hiciste algo? Algo, algo anormal Al menos nos queda una moraleja para estas cuestiones Las preguntas peligrosas Mejor guardárselas para uno Continuamos disfrutando Manía Musical Y aquí la tengo a Ricardo Bernal ¿Eh? ¿Cómo estás? Otra de las preguntas, ¿no? Y... Bueno, se me fue La verdad era una pregunta muy linda que le quería hacer ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Durísimo! ¡Durísimo!